¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un terrible y polosal monstruo con una apariencia de serpiente de ocho cabezas nunda con su sombra la tierra venciendo a la mayoría de valientes guerreros. Los que sobrevivieron ayudados por la misteriosa Kaguya viajan a través del tiempo para salvar a los héroes caídos y forjar nuevas alianzas, recopilar poderosas armas y formar un ejército para tener una oportunidad de vencer a la terrible Hydra. Tras derrotarla prometieron vivir juntos en paz en el mundo creado por Orochi y volvieron a sus respectivas casas. Sin embargo, mientras los héroes forjaban una nueva vida en esta tierra extraña, un grupo de personas escuchó una voz que emanaba de una misteriosa piedra pidiendo su vuelta al caótico fragor de la batalla. Ciertas historias pueden ser jugadas en el lado opuesto experimentando las batallas de la historia principal desde un punto de vista diferente. También encontramos historias secretas que dan detalles muy interesantes que no están disponibles en la principal. Una de las novedades son los niveles hipotéticos al estilo ¿Qué pasaría si? en las que nos ofrecen una nueva versión alternativa de la historia principal. Como novedades jugables se han añadido los ataques aéreos especiales a cada uno de los protagonistas y una característica que permite desencadenar ataques grupales de hasta tres personajes o cambiar entre ellos, denominado Triple Rush. Además podemos ejecutar un poderoso movimiento final con hasta seis personajes llamado True Musou Burbs. No se nos limita solo a cambiar entre los tres oficiales, también podremos luchar junto a ellos cuando queremos dándole un peso táctico a las batallas. Encontramos diferentes modos de juego como el modo historia, donde conocemos a los personajes en profundidad, el modo libre que permite rejugar misiones de la historia y el campo de batalla Musou, donde podemos configurar a nuestro gusto la partida. Los dos primeros modos además se pueden jugar en cooperativo. A estas clásicas modalidades Online Geoflame que conocemos de la anterior versión se incorporan nuevos modos de juego. El primero de ellos es el modo Gumblet, donde formaremos un grupo de cinco oficiales y trabajamos para superar fases de dificultad creciente. Cada nivel se compone de varios campos de batalla que debemos explorar con el fin de encontrar una salida oculta mientras derrotamos enemigos y recogemos objetos en el trayecto. Al usar la vía de escape avanzamos al siguiente campo de batalla y una vez que los hayamos completado todos, habremos terminado ese nivel. Poco a poco finalizamos fases hasta que llegamos a un poderoso enemigo que nos espera en las profundidades del mundo. El modo duelo es una fusión de las batallas en equipo y las batallas de cartas en las que se enfrentan tres contra tres personajes. Aquí empezamos seleccionando cuatro cartas estratégicas de oficiales que hemos conseguido en el modo historia y luego nos enfrentamos al equipo contrario utilizando los ataques de cada oficial así como las bonificaciones especiales habilidadas por las tarjetas. Este modo a su vez se divide en el normal, online y supervivencia pudiendo jugar contra otros jugadores o la CPU. Las cartas se dividen en cuatro grupos principales, ataque, impedir, soporte y especial, permitiendo elegir las que mejor se adapten a nuestro estilo de juego. Al gastar los puntos de batalla asociados a cada carta y utilizarlos en el momento oportuno podremos usar sus poderes especiales para inclinar la batalla a nuestro favor. Al utilizar las cartas quedan indisponibles por un corto periodo de tiempo. En total encontramos 145 personajes jugables y 51 fases que además de incluir los característicos de la franquicia incorporarán cameos a otras sagas como Atelier, Soul Calibur, Dead or Alive, Dynasty Warriors o Ninja Gaiden, teniendo que desbloquearlos completando diferentes misiones. Las versiones de las plataformas PlayStation permiten jugar cooperativamente, compartir datos e incluso partidas. También incluye la posibilidad de importar datos guardados de la entrega original de Warrior Soroshi 3 de PlayStation 3. Por el altavoz de DualShock 4 además escucharemos las voces de los personajes. Su apartado gráfico es muy similar a lo visto en anteriores juegos de la saga, con escenarios amplios aunque pegan de estar algo vacíos, montones de personajes en pantalla que repiten diseños y que en ocasiones impiden saber nuestra localización, y protagonistas variados, bien modelados y cuyas animaciones están muy logradas con mucha fluidez. Destacan sobre todo los impresionantes ataques especiales de cada uno de ellos y seguimos encontrando popping. En el sonoro encontramos buenas melodías y voces en japonés de una gran calidad. Los efectos también están bastante logrados. Vuelve a llegar completamente subtitulado en inglés. En conclusión Warrior Soroshi 3 de Ultimate es un título de estilo musou muy entretenido, con un gran elenco de personajes a elegir y varios modos que se diferencian bastante entre sí. Los nuevos añadidos respecto a la versión anterior, como los cameos a personajes y escenarios de otra saga, su jugabilidad y los montones de desbloqueables hacen que sea muy completo. La inteligencia artificial de los enemigos sigue dejando mucho que desear. Los escenarios son amplios, mostrando montones de enemigos en pantalla, pero siguen pecando de vacíos y encontramos popping. Todo esto destaca en las versiones de nueva generación, donde se muestra mayor resolución, más fluidez, con más elementos en pantalla y con mejores efectos como la iluminación. El sonido cumple sin más. Un gran juego para los seguidores de los títulos musou que pueden agradar a los que no estén acostumbrados a este tipo de títulos y subtítulos en inglés.